1, 2, 3, 4 Estoy parado sobre la muralla que me pide Todo lo que pueda, lo que será Que sugiado no va bien, ¿verdad? Que sugiado no va bien, más здесь, nada más Y ya no 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 ya O sea, lo que está pasando con este Bien, son más y sí Es un parado sobre la muralla que yo me iré Todo lo que habré, de lo que habré Estoy mirando como mis heridas esperadas Y como se me salió el nuevo corazón Pero como el amor, el amor, el ser Pero como el amor, el ser Desaparecer, desaparecer Es un parado sobre la muralla que yo me iré Todo lo que habré, de lo que habré Estoy mirando como te daré con su correa Siendo la muralla que yo me iré Y como el amor, el ser Y como el amor, el ser Pero como el amor, el ser Desaparecer, desaparecer Y como el amor, el ser Una guitarra blanca rompiendo el silencio Es de lo más honesto Que yo ahora puedo escuchar Y por favor, de lo que habré, de lo que habré Y por favor, de lo que habré Y por favor, de lo que habré, de lo que habré Y por favor, 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 de lo que habré ¿Qué? ¿Qué? No. ¡Ajuea! 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 ¡Lemaramiento sin lugar de lo que no! ¡Larrestada! 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 Porque no tienes nada Como dice Afuera Afuera Solo adentro Afuera Afuera Solo adentro Afuera Quieres para que Por aquí No vengo Afuera No vengo Afuera 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!